Música Vendiendo perico me hice de oro Coches vicio putras de plata a mi no adoro Una plaga de colmenas a mi alrededor El vicio se inventas, esa fue mi perdición Las moscas y la mierda son dos pero son una Si limpias la basura ya no ves ninguna Si fueron los amigos y en la miseria estoy Nadie toca el timbre de mi caja de cartón Nadie toca el timbre de mi caja de cartón Música Música Dentro en mi coco hay farra y hay holgorio Esto es absurdo, estando aquí yo solo Percibo las fianzas, no oigo risas atadas Son del diablo celebrando su jugada Las moscas y la mierda son dos pero son una Si limpias la basura ya no ves ninguna Si fueron los amigos y en la miseria estoy Nadie toca el timbre de mi caja de cartón Nadie toca el timbre de mi caja de cartón No, 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 no Si vengas el timbre de mi caja de cartón Ambos y permaneINA Gracias por haber buenas tardes Amén Gracias por ver el video